si llamarlo una sesión polémica, de aristas diferentes, no sé, antes de que regrese Juan Carlos González Íñigo, JJ, tu visión de este tema, ya lo hemos platicado, pero mira, aquí está ya, para que públicamente se sepa qué onda con él, qué onda con esto, no es que estamos en contra, simplemente es una posición, son posiciones, no por ser mexicanos, no por ser compatriotos, vamos a apoyar, no, porque en ese caso, JJ adelante, por favor, tú que eres parte importante, parte vital de ese programa, sospechas tu posición ante Juan Carlos González Íñigo, adelante, por favor, JJ. Vamos, bueno, primero pues los números parece que aquí no importan, ¿no? O sea, no se ha dado referencia a los números, solamente se habló de sumergirnos un poco en la sabermetría como tal. Según Baseball Reference, que es uno de los sitios más, pues, respaldados, más, pues, no sé, confiables, quizás, en esta cuestión de las estadísticas, Fernando Valenzuela es el lanzador número 173 en la historia del juego, no, 173 en, pues, digamos, de su carrera, él es el rankeado lugar número 173. Estamos hablando que en el Salón de la Fama, al día de hoy hay 225 peloteros de todas las posiciones, ¿no? Y si en una sola posición está el 173, pues, no hay manera, me parece, de poder argumentar algo al respecto, ¿no? Es cierto, está muy cerca Jack Morris y Catfish Hunter, ¿no? Es cierto, hay cuatro peloteros por debajo del número 273 que están en el Salón de la Fama, pero no por eso vamos a decir que es justo que entre alguien respaldándonos en la injusticia de que hayan entrado otros, ¿no? O sea, hay peloteros, por ejemplo, no sé, Brad Radtke, Javier Vásquez, Carlos Zambrano, Jimmy Key, Frank Bayola, Luis Teant, Luis Teant, Luis Teant, Orel Herschizer, Jotan Santana. No, yo te doy 10 mejores que él, yo te doy 10 mejores números que los de Fernando, que no están. Y bueno, me parece, me parece que numéricamente, pues, no hay, no hay manera, no hay elección para poder respaldar la, sí, 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 no hay manera de respaldar, me parece, ¿no? La, la cuestión de, 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 de Fernando. Y en lo demás, insisto con, con el argumento, pues, si nos basamos en, en los otros cuatro elementos que están considerando para entrar al Salón de la Fama, pues, entrarían muchos, ¿no? Entrarían, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a ver la, la, la vida de los peloteros dentro de ligas menores, la, la vida de los peloteros de los años 60, que eran de color, de los peloteros latinos y demás, pues, tendrán que entrar todos, ¿no? O sea, no habría, no habría un punto de, un punto de, de, no habría un rasero. ¿Cómo no? Digo, o sea, personas que, si para ti el único filtro son los números, si el único filtro son los números, este, pues, qué padre, pero, pero como historiador, es muchísimo más lo que se toma en cuenta, porque mira, en el, en la década de los ochentas, del ochenta al noventa, hay una estadística que es abrumadora, todos los pitchers inicialistas se les contabilizó, los, eh, las personas que pagaron su boleto, que entraron a los juegos, de los, desde el minuto de ochenta al minuto de mil novecientos noventa. Fernando tuvo doce millones novecientos sesenta y tantas mil personas que entraron a verlo jugar, a verlo pichar. El que le siguió el segundo lugar, Nolan Ryan, tuvo dos millones y fracción menos. No sé si, ¿quiénes dijiste? Perdón, me puedes decir los diez, si Carlos Zambrano. ¿Quién más dijiste? Muchos, no, o sea, nada más tomea. ¿Quiénes los podemos mencionar? A ver si alguno aparece en los primeros cien de esa lista. O sea, tenemos que tener, es multifactorial, José, es multifactorial. Esto, si nos vamos por un solo elemento, como se suele ir en el béisbol, si nos vamos por ese solo elemento, por los números, no lo vamos a meter nunca. Nunca. Pero los otros, pero los otros elementos tampoco son claros. O sea, que, que haya ingresado mucha gente al estadio a verlo, pues también depende de muchas cosas. Si Valencia lo hubiera jugado en Minnesota, hubiera jugado en Cleveland, no hubieran entrado a verlo. O sea, también tiene que ver el factor del equipo, del equipo, de cómo andaba el equipo, de la popularidad del jugador. Es cierto, pero no me parece que es un argumento suficiente para poder decir que fue un impacto social grande, como el que tuvo Roberto Clemente, como el que tuvo Jan Caron mismo, como el que tuvieron muchos peloteros, de los cuales sí se puede hablar realmente de un impacto social. No, perdón, sí, adelante, adelante, te escucho. No creo que sea suficiente para hablar de un impacto social. No, o sea, no hizo, no hizo una gran labor para reivindicar a los mexicanos. No hizo una gran labor en la parte de reivindicar al pelotero latino. No hizo una gran labor. Es un pelotero famoso, muy famoso, sí. Hay una lista de Jaime Jardín que dice que cuando estaba pichando Fernando en los ochentas, ahí Jaime, tú sabes que tiene 50 años, tiene desde el 50 de cronista, él tiene 96 años, tiene 70 años seguidos de cronista, fíjate. Dice Jaime que había una señora, aficionada de los Dodgers, que dice, oiga, ayer pichó Fernando, ¿y por qué no piche hoy otra vez? Porque estoy viendo el juego de los Dodgers y no vino. La asistencia de los Dodgers, la asistencia de latinos de los Dodgers, era como de un 18%, 20%, ahorita es un cuarenta y tantos. Fernando lo hizo subir arriba del 60% y se estabiliza. Según los Dodgers, el mayor factor de la entrada de latinos fue con Fernando. Pero, curiosamente, José, en Cleveland, cuando fue a jugar y cuando pichaba, pichó muy poco en Cleveland, sé que tú eres aficionado a los indios, y seguramente porque en tu familia le siguieron a Beto Ávila y a los grandes. Entonces, Cleveland fue el equipo mexicano como de los años 50s y 60s. Fernando, dondequiera que pichaba, tanto en gira como en casa, era el máximo, era dificilísimo conseguir boletos. La gente que íbamos a los Juegos de los Dodgers o que íbamos a Houston, fuimos a Houston en un grupo, no había lugares. O sea, entiendo que Orgel Scheiser era muy bueno y que, pues, ¿qué te diré? Que Bob Welch era muy bueno y era de su época. Y hay piches, tal vez se tiraban más duro que él. Y entiendo toda esa posición, pero dime por qué Fernando, en base a números, no puede entrar. O sea, ganó más Juegos de los que perdió. Tiene un porcentaje de carreras limpias más bajo que muchos de los que sí están. En muchos de los números, aquí traje alguna revista, en muchos de los números, este es superior a muchos de los piches que están adentro. A Dijos, a Dizzy Dean, por ejemplo, uno de los monstruos, Dizzy Dean. Los números de Fernando son tal vez mejores que los de Dizzy Dean. O yo te pregunto, ¿cuáles fueron los números de Martín, Diego o Juan José? ¿Y si está? Dentro de grandes ligas, no jugó, jugó en ligas negras. Claro, pero ahí estamos hablando de un pelotero que jugó en ligas negras y que por lo que hizo en ligas negras es que entró. Pero no son los números, ¿verdad? Igual que Josh Gibson, igual que muchos. Igual que Satchel Paige. Oye, ¿por qué no nos vamos a ver? Vamos a un monstruo como fue Jackie Robinson. Si tú, Jackie Robinson entra fundamentalmente porque rompió la barrera de color. Vete los números de Jackie Robinson. Es más, el límite de mínimo pedir 10 años para entrar al Salón de la Fama, ¿sabes por qué se puso? Por Jackie Robinson. Porque Jackie Robinson nomás jugó 10 años. Y por eso se pone ese límite para los que puedan entrar. O sea, a lo que voy es que los números de Jackie no son tampoco extraordinarios. Son merecedores. No le demeritan el entrar. Pero él entra por la gran carga que trae atrás. Como la trae, Martín, digo. Como la trae Satchel Paige. ¿Esa es la misma carga de Valenzuela? ¿Es la misma? ¿Se puede comparar lo que...? ¿Hizo lo que hizo Jackie Robinson con Valenzuela? Ante 130 millones de mexicanos. 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Ante el mundo latino. Tú vete a jugar a un juego de béisbol en Argentina como yo he estado. El equipo se llama Fernando Valenzuela. La tiendita donde venden dulces en el estadio en Argentina se llama Fernando Valenzuela. O sea, eso tiene muchísimo más carga que la que le queremos dar desde aquí. O sea... Es que justo es eso. Me parece que la carga es para los mexicanos, pero no para los latinos. No es para la gente de Estados Unidos. Tampoco lo es. No, en Estados Unidos se ha sido latrado. Este año, este año, el estandarte mexicano del 16 de septiembre, si es que hay desfiles, esperemos, va a ser llevado por Fernando y esperemos que Univisión y Telemundo y todos lo transmitan y nos sirva como catapulta. Ya tenemos gente en Los Ángeles para hacerlo. Y este trabajo requerimos de Juan José y requerimos de José Carlos. Requerimos de gente como usted. No creo que nos necesiten a nosotros. No nos van a necesitar a nosotros. Porque finalmente el grupo que tienen, además de que es más que suficiente y que es con personas bastante sólidas al respecto, no necesitan de nosotros, porque si llega a prosperar esto, va a ser más por una cuestión de reivindicación hacia las minorías que realmente por un asunto de... Bienvenido. Claro, pero el problema es ese, que estamos llevando esto a reivindicar minorías y no realmente darle merecimiento a quien lo tiene para llegar al Salón de la Fama. Entonces, pues si vamos a reivindicar las minorías, pues bueno, en algún momento habrá alguien que diga que, no sé, que un pelotero de X lugar del mundo, ¿no? Pues tiene que entrar porque es reivindicación ante las minorías. Te doy un ejemplo para que me ganes. Dale Murphy. Pastor. Un hombre intachable. Centerfielders de los Bravos. ¿Se acuerdan de él? Dale Murphy. Un centerfielders de los Bravos. Buenísimo. ¿Te acuerdas, José Carlos? Sí, sí. Pastor. Un tipo que no le encuentras una mácula. Muestra el Salón de la Fama y aparte era excelente pelotero. Entiendo tu posición. Si metemos a todos los buenos, pues va a haber más adentro que afuera. Entiendo tu posición. No, pero aquí quiero lanzar el mensaje de que este es un caso muy único. Muy único. Tal vez no lo valoramos porque nosotros estamos de aquí. Somos de aquí. Y dicen que no hay peor racismo que una persona mexicana que te atiende en Texas en una tienda. O sea, somos los peores hacia nosotros mismos. Entendamos de que este fue un elemento interesantísimo, importantísimo en el béisbol. Lo que pasó en el Chávez Rabin en los 70s. Ustedes que les gusta la música, alguna vez pon, José Carlos, en la entrada un disco extraordinario. Se llama Chávez Rabin. Sobre que graba, te recuerdas de Ray Cudder, el que escribió, el que grabó Buenavanna Sánchez Santos Club. ¿Cómo se llama? Buenavista. Buenavista. El mismo Ray Cudder tiene un disco que se llama Chávez Rabin sobre lo que sucedía en el cerro de Chávez Rabin con las familias de los latinos, fundamentalmente mexicanos, en los años 60s, 70s. Era tremendo. Y cuando se les expropian los terrenos para hacer el estadio, el Dodger Stadium, ¿cuándo se congracia los latinos? Cuando llega Fernando. Hasta entonces no iban. ¿Pero es por Fernando? Perdón. O sea, es porque Fernando lo buscó. O sea, Fernando iba a las comunidades y hacía activismo con las comunidades. Gracias a Dios él no lo buscó. Lo logró. No. Pero él lo logró. Él congració, congració la comunidad hispana de Los Ángeles con el béisbol. Estaban separados, Juan José. Yo iba, estaban separados. No había una comunión del béisbol de ligas mayores con los mexicanos de Los Ángeles. Y cuando llega Fernando se comienza a integrar nuevamente. Léele. Tú como historiador, como hemeroteca, te he oído tus comentarios y cómo te vas en el pasado. Y lo conozco. Y lo conozco. Y he leído muchos libros al respecto. Acaban de sacar uno que se llama Stealing Home que trata precisamente de todo ese problema. ¿Cuál, cuál? Perdón. Trata precisamente de eso. Se llama Stealing Home. Un libro que se llama Stealing Home. Se llama así el libro. Que trata precisamente de todo el despojo que se llevó a cabo por la organización de Los Ángeles. Y al final, Valenzuela no entra como un personaje esencial de esa historia. Porque la historia es previa. Esencial de esa historia son otros. La historia es previa. Claro, es previa. Pero no es esencial. Pero te creo. Claro, pero no es esencial. O sea, no es un personaje esencial. Yo pondero en todo lo que vale el comité, los esfuerzos que hacen. Yo sé que se van a encontrar oídos sordos. Y vamos a tener las mismas broncas que en historia. Y no beisbolera va a permitir. Por ejemplo, deberíamos meter a Beto Ávila, pues hombre. Si ya entró Venezuela, que entró Ávila, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero voy a poner un ejemplo. Y los números no cuentan. ¿Qué es un número? Los números son en el beisbol. Lo que el santo crea de religión, los números son tal cual. Entras por tus números te avalan. Y esto, no, 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 espérame tantito. Espérame tantito. Vamos a meter a Anthony Young. Anthony Young solamente subo cinco temporadas. Pero vamos a meterlo. Y lo vamos a meter porque fue muy bueno con la gente. Tuve el carácter. El carácter comparado. Entonces, una temporada de cero ganados, 27 perdidos. Y luego 27 rotos al hilo. Pichando con los metros del bello. Vamos a meter a Jim Mavos porque no tiene un brazo. No, vamos a meter a fulano, a sultano, a peringano. Eso propiciaría el tema Valenzuela. Entendamos que para grandes ligas, para el mundo de las grandes ligas, Valenzuela es medianito. O un poquito más. Porque los números no le dan para hacer más. No estoy en contra. Espérame tantito a jugar. Meter a Valenzuela. Es decir, es meter ya ahorita a Julio César Urias. Es ya meterlo. Es meter a Víctor González. Entonces, porque era un campeonato, aún en Los Ángeles, que es una población mexicana. Pero en Boston, ¿qué impacto tuvo Fernando Valenzuela? No, no vendió más boletos. No nos hagamos. No vendió. No vendió en muchas partes. Quizás, pensando bien, Valenzuela debería entrar. Ahí tiene su salóncito. Ahí tiene la fernomonía. Está bien la fernomonía. ¿Qué fue? ¿En dónde fue la fernomonía? En Los Ángeles. En Los Ángeles. No fue en todos Estados Unidos. Si lo comparamos con Roberto Clemente o con Jackie Robinson, que fue a nivel nacional, creo que estamos hablando de un fenómeno, fenómeno cultural, sociocultural, focalizado. El tema es, qué bueno, qué bueno que sea el esfuerzo por intentar llevar a Valenzuela a Cooperstown. Pero realmente yo veo que va a encontrar, primero, oídos sordos, definitivamente. Y segundo, veo que el esfuerzo es por apoyar un proyecto que es medianito, medianito, a medida de tabla. Fernando Valenzuela no tiene lo que en el baseball es el santo creer, son los números. Yo no sé si decir perdón o no perdón. Disculpa, pero medianito para abajo. En razón de que, insisto, el salón de la fama de Estados Unidos y cualquier salón de la fama debe ser para excelencia. Para la excelencia, y Fernando Valenzuela tuvo todo, tuvo todo, todo, menos los números que dan la excelencia. Y en ese aspecto, Valenzuela, medianito, Juan Carlos. Está bien, pues lo acepto. Lo acepto, acepto tu argumento. Fíjate que lo he oído muchas veces, José Carlos. Y dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo, debe ser del mismo palo. Y sí, el único, no, no, es un tema que prefiero pasar por él ahorita. Sí voy a mandarte los datos, José Carlos, donde te pruebo con hechos fiacientes. Está en nuestro dossier, que sí, los números de que metió gente al estadio en Boston, no recuerdo en Boston, porque entonces no había Juegos Interligas, ni nunca jugó una Serie Mundial contra Boston. Pero sí te puedo decir de que Fernando, donde se paró, era el pitcher más taquillero del béisbol. Más que Nolan Ryan, ¿eh? 20% más que Nolan Ryan. Insisto, insisto, los números de taquilla no son números de Salón de la Fama, los números de taquilla. No, 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 no cuenta la taquilla, porque en ese caso, ¿quién fue a ver? También, también el, también, también el pájaro Fidrich fue un fenómeno de taquilla. Y todo el mundo lo quería ver. Y duró un año. ¿Vale? ¿Cuántos años duró siendo? Sí, pero no lo vamos a meter al Salón de la Fama, ¿no? ¿Cómo va a hablar de J.R. Richard de los Santos de Houston? J.R. Richard de los Santos de Houston. J.R. Richard de los Santos de Houston, que fue a haber llegado muy lejos, se lesionó. Ah, pero vuelvo al tema. Si Venezuela va a ser Jim Mabot, un mexicano que jugaba en el polvo, como, como, ¿dónde fue? En Chihuahua, sin un brazo como Jim Mabot. Jim Mabot debería estar en Salón de la Fama, porque él fue ejemplo, él sí fue ejemplo de acercamiento a la sociedad por su problema, discapacidad. Él fue ejemplo. Yo no digo que Fernando no sea, pero antes que Venezuela, tiene que ser Jim Mabot. Ya sé que Venezuela fulano y sultano y perenguero. Y ahí nos esperamos. Y ojalá, 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 de ver, ojalá, que la cuarta, quinta generación que venga después de nosotros, lo acepte. Bueno, esperemos cuando... Oídos solos, oídos solos. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando decidieron retirar el número 34 de Valenzuela, o sea, hablaba, ni siquiera también la decisión. Cuando llegamos a comentar esto en redes sociales, había una división de opinión que desde entonces a mí me sorprendió. Escuchando los argumentos de ambas posiciones, pues ambos tienen su grado de verdad, por supuesto, como todo. Y un poco la intención de la charla es esa, es darle a nuestro radioescucha, pues el elemento para que puedan tener más amplitud en el juicio, sobre todo que muchos de ellos, pues no les tocó vivirlo, ¿no?, en esa década, porque pues no estaban cercanos al béisbol, por la edad, la razón que sea. Y en ese aspecto, pues, se han escrito muchas cosas y se han dejado de escribir otras, ¿no?, de lo que Fernando significaba y que hoy ustedes aquí han platicado abundantemente, y creo que da para mucho más, ¿no? O sea, podemos estar aquí toda la madrugada charlando y platicando e intercambiando los puntos de vista. O sea, pero sí permite dar en este momento ese panorama desde esta perspectiva de 360 grados, más integral, ¿no?, más holístico el asunto, desde los números, desde qué tipo de números, desde el impacto o no impacto que pueda tener. Y creo que ese es el punto de fondo de la revisión, no solo de Fernando, sino de todo mundo en el Salón de la Fama, ¿no?, de lo que viene. Porque hablábamos el domingo pasado o el miércoles pasado de las próximas generaciones de peloteros que no se ven. Vaya, ni siquiera este nivel, ahorita se hablaba de la medianía de Fernando, ¿no? Ni siquiera ese nivel, hay nombres en lo que se visualiza en las próximas temporadas. Pero yo quería preguntarles, ¿qué tanto le afectó a Valenzuela tener, no terminar su carrera en 1990, ¿no?, que fue cuando sale de los Dodgers en el 91? O sea, creo que sí podríamos dividir a Fernando en dos grandes etapas, los 80 y el resto de la carrera. ¿Qué tanto afectó en eso? ¿Qué tanto consideran que ese impacto nos llevó a que perdiera parte del misticismo, Fernando, porque finalmente los peores números de sus actuaciones vinieron del 91 en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto fuese ese factor pudiera ser un tema de incidir? Y entonces también quizá dividir un poco la historia de Valenzuela. La lesión le pegó muy fuerte. Y nunca quiso, nunca quiso tener un tratamiento. Imagínate en estos tiempos ahorita con una gente como el doctor Carranza y como gente aquí mexicanos y una gente en Estados Unidos. Un tratamiento para tu hombro. Fernando, nunca Tony de Marco fue su principal opositor al que se operaron. Pero, en fin, entiendo la posición de números, son muy fuertes. El pico de Fernando, Fernando tiene seis temporadas, de 81, 87, siete temporadas, donde realmente es un lanzador bueno. No sé, no me parece de Salón de la Fama. En cuestión de números, por ejemplo, en Guar, que es lo que si queremos manejar las estadísticas, a ver métricas, la mejor temporada que tiene es la de 85. Tiene 5.5 en Guar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, un Corey Kluber de hace dos años o de hace tres años tuvo Guar de ocho, ¿no? O de siete, ¿no? De hecho, las mismas métricas del Guar aparece ahí. Con relevos es otro béisbol. En este béisbol, Fernando hubiera sido diferente. Claro, pero... En este béisbol, Fernando hubiera sido diferente. No, pues no sabemos. Y también si la sorda no hubiera explotado a Fernando, hubieran sido otras cosas. Pero, mira, a ver... Y ese hubiera, pues no es. No, pero tú dijiste, vamos con hechos, vamos con hechos para no... Por ejemplo, tú hablas de los seis... Ahí te van los de 20 a 25 años de edad de Fernando contra los 25 a 30 años, para mí, del pitcher mejor que ha existido, que se llama Sandy Kufax. Se los voy a comparar. Los Juegos Iniciados de Kufax fueron 211. De sus 25 a 30 años. En sus... En las grandes seis temporadas de Kufax. En las seis temporadas grandes de Fernando, inició 200. 200 versus 211. Hijo de su madre, no veo. Aquí está. Blanqueadas. Fernando tuvo en esta época 26. Y Kufax, 35. En las carreras limpias de Fernando fueron 2.96 y 2.15 de Kufax. El WIP, el WIP, el WIP, WAPS más hits dividido por los innings. Fernando tuvo 1.1, Kufax 1. Las entradas que aguantó Fernando en cada juego iniciado fue 7.8. Kufax 7.8. Y la verdad son números muy chiquitos y disculpen que no puedo verlos. En cuanto a números, aquí hay una matemática, una actuaria en Guadalajara. Hay dos en California que están trabajando con el comité para escarbar. Del 2003 que se le rechazó a Fernando, 2004, a ahorita, la sabermetría y los números tienen muchísimas interpretaciones diferentes. ¿Cuándo hubiéramos pensado que un Jacob de Grom, Juan José, José Carlos, hubiera ganado un Sayon con 12 juegos ganados? ¿Cuándo? No, nunca, nunca. ¿Lo ganó? Pero ya los ganan. ¿Lo ganó? ¿Por qué? Porque es otro béisbol. Ya los ganan ahorita. La manera en que se ve el béisbol ahora con 12 ganados y 10 perdidos que tuvo Jacob de Grom y ganó. Y luego repitió. Ok, entonces vamos a evaluar. Sí, pero el punto es, vamos a evaluar a Valenzuela mediante las métricas actuales o mediante el béisbol de los ochentas. No, no. Porque ahorita el argumento fue que, pues. No, no, Juan José. Se me había dado el argumento ahorita. Sus métricas las tiene desde cuando él pichó. Lo que se hace ahorita es analizarlo en ópticas diferentes, con nuevos métodos de análisis. O sea, cuando, por ejemplo, te voy a mandar un artículo, si me mandas luego tu correo o tu WhatsApp sobre DigMedLab, el que es un sabermétrico que ahorita fue el sabermétrico de Jeff Lunow en Houston y ahorita está con Orioles. Si ves muchos cambios de Orioles ahorita, vas a ver la mano de Medlar. Es un matemático de la NASA que está con ellos, con los que estuvimos viendo lo de sabermetría para entender nuevas ópticas para lo de Fernando. Y sí te puedo decir de que sus números ahí están. Es simplemente ponerle el reflector a cositas que antes no veíamos. Lo mismo que tú haces en tus análisis históricos. Donde otras gentes no se fijan, ahí meter al reflector, meter la luz, meter la lupa y comenzar. Ahora, en muchos que escarbamos, pues no hay carnita. No hay carnita, pues nos seguimos a lo que sigue. Porque es cierto, Fernando, los últimos 10 años anduvo de la seca a la meca. Es cierto, y andaba lesionado y tiró un juego sin gina y carrera. En fin, el tipo era un guerrero. Era un guerrero brutal, como decía la zurda. Iba por él y me comentaban mucha gente, pues el huevo romo, y gente que estaba con él decía, pues el fregado no se quería bajar. Se enojaba, no se quería bajar de la loma. Y era otra época, acuérdate. Era un Billy Martin. Me acuerdo que lo tacharon de matapiches. No sé si te acuerdas, José Carlos, con Oakland, que los traía y los pegaban a explotar. Era otra época, era una época donde se aceptaba todo aquello. Ahorita, tú viste anoche a Oramas. Oramas estaba tirando muy bien el juego contra Tomateros. Con una curva de 11 a 5, tipo David Wells, ¿se acuerdan del gordito aquel que tiraba con Yankees? Pero viene Navarrete y hizo lo correcto, creo yo. Lo saca porque había tenido COVID, con únicamente 80 lanzamientos. ¿Por qué? Porque tenía un enorme bullpen, que luego le falló el bullpen. Y Naranjeros no estaba batiendo. Entonces, ¿qué es lo mismo que hizo la zurda? O sea, en este momento nuestro béisbol es diferente. El tipo de picheo de Valenzuela se adaptaba más a esta época. Por eso te quiero decir que no, si lo queremos ver con óptica, yo te podría decir que la matemática que le pusimos es, ok, analiza todos los juegos que Fernando tiró contra los caballos contrarios, contra Ferguson Jenkins, contra Tom Siever, contra Jerry Guzman, contra aquellos caballos y cómo lo enfrentaban siempre contra el caballo contrario. A ver, ¿qué sucedería si Fernando hubiera salido en la sexta? ¿Qué sucedería si Fernando hubiera salido en la quinta? ¿Cómo es ahora el béisbol, Juan José? O sea, ese tipo de sabermetría, no la conoces ni tú ni la conozco yo. Yo les pido pongamos la luz en eso y en eso estamos poniéndolo. ¿Por qué? Porque como bien dijo Juan José Carlos Campos, me dice, los americanos no te van a voltear a ver porque ellos no voltean a ver si no tienen estos elementos. Vamos a darles elementos de los que ellos hablan y vamos a hablarles en su idioma. Y tenemos en el comité que tiene tres doctores, uno tiene tres doctorados en Estados Unidos, en varios escuelas, abogados que están en eso, abogados en Los Ángeles, el contacto con Magic Johnson, con los doyos para que nos ayude. Ahora, Fernando, vamos a oír mucho en estos nuevos tiempos. Y ¿sabes qué es lo más duro de todo esto, Juan José y José Carlos? Es que estamos luchando contra 16 individuos que no sabemos ni quiénes son, porque son los 16 que van a elegir. Con eso de la pandemia no sabemos ni cuándo se van a reunir, ni quiénes son. Y trabaja contra ellos. Aparte no puedes cabildear directo, el lobbying directo en el Salón de la Fama está prohibido. Tienes que hacer un lobbying contextual. Tienes que hacer un lobbying perimetral que vaya permeando hacia adentro. Entonces, en ese trabajo, la verdad es que nos metimos en esto y pues hay que hacerlo bien. Oye, Juan Carlos, independientemente de todo, en lo personal no creo, no creo así y lo digo abiertamente, no creo que la Valenzuela sea material de Salón de la Fama. No por otra cosa, no por otra cosa, no tiene los números, no tiene condiciones para decir que fue sobresaliente, que fue un fuera de serie. Allá en Estados Unidos no fue fuera de serie, en México no fue fuera de serie. Sí creo, sí creo que tuvo las grandes condiciones, las grandes cualidades, un gran pitcher. Con esto debe sentirse más que... Además es dueño de los tigres, hombre. ¿Qué más quiere? No, él, ¿sabes qué? Él ni quiere que nos metamos, si por él fuera, él me callaba a mí. Por eso, entonces, insisto. Nomás es que yo no me callo. Creo que es un esfuerzo loable, es un esfuerzo muy loable. Meternos en la Fama va a ser una tarea improbable, va a ser una tarea ardua. Además, tendría que modificar muchas cosas, a lo mejor el Comité de Meternos. Además, después de haber metido a Harold Bates, son capaces de meter a Valenzuela. Valenzuela, qué facilito. Valenzuela es un cincho para entrar, si es que toman esa medida. Pero insisto, en su real dimensión, buscando poner las cosas en perspectiva, Valenzuela, el gran pelotero mexicano en Grandes Ligas, sí. El gran mexicano, sí. Pero Medianito, Medianito. Y reconocer las condiciones de Medianito, con su grandeza efímera en Grandes Ligas, es bueno reconocer, pero hasta ahí, porque tampoco es envolvernos en la bandera. O sea, te pido respuesta, te pido respuesta de apenas un minuto, por favor. Para nada, para nada, me envolverles en la bandera. Te agradezco, José Carlos, tu sinceridad y, Juan José, yo les doy mis argumentos, ustedes me dan los suyos, tan amigos. Yo creo firmemente en lo que estamos haciendo. Siento que es mucho más importante para el béisbol pensar como yo pienso, que como piensan ustedes, pero pues allá ustedes. Adelante, Esmo, un minuto, menos, menos, Esmo, pregunta de 30 segundos. Esmo de Estrella, Esmo de Estrella, el micrófono. El micrófono. Perdón, perdí ahí unos segundos. Básicamente, pues agradecerle a Juan Carlos por el tiempo que ya nos queda. Y bueno, sí decir que al final de eso se trata el rincón béisbolero, de sumar las posiciones, las que estamos a favor o en contra, pero hacer esta suma, este cúmulo de 360 grados, que permita al público forjarse un nuevo punto de vista. Nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos un punto de vista, y al final de cuentas la construcción entre todos me parece que es lo más enriquecedor. Bien, José JJ, para agradecimiento a Juan Carlos González. No, hombre, a ustedes. Sin duda, muchas gracias por la oportunidad de platicar, por la oportunidad que nos brinda de dar sus argumentos, ¿no? Era lo importante saber cuál es el trasfondo de la... Cuando veo a un joven como tú, Juan José, tan conocedor del béisbol, porque te oigo muchos programas, me congracio de nuevo con este gran deporte y me congracio con el deporte en general. No dejes que te guste, defiende tus puntos de vista, claro, y te agradezco mucho tu cariño, tu entrega al béisbol como lo obtiene Edmond. Edmond escribió un artículo extraordinario para nosotros en este, que es uno de los artículos traducidos que forma parte del dossier que va a llegar al Salón de la Fama. Y José Carlos, conozco de su renuencia a aceptar este concepto. Hay paradigmas, cuando nos hacemos viejos, tú todavía eres joven, José Carlos. Hay paradigmas que cuando nos hacemos viejos, nos damos cuenta que lo que importa es a veces cosas diferentes a donde nosotros se veníamos puestos los ojos. Ojalá ustedes cambien su mirada a cosas más importantes. Bueno, Juan Carlos González Íñigo, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación, por platicar, por dialogar, por debatir y por defender algo que finalmente el tiempo dirá. El tiempo cura hasta el COVID, dicen. Ojalá, ojalá sea cierto. Gracias, señores. Además, Juan Carlos tiene la revista Cuarto Bat, que es muy interesante leer en Guadalajara. Todos vamos a platicar de ella. Ahí está Cuarto Bat, en donde colaboramos, a veces algunos, otras veces algunos otros, ¿no? Tanto Edmond como José Carlos nos ha apoyado. Juan José, eres invitado, por favor. Sí, así fue. Gracias. Y de primera vez, recordemos, Béisbolerías, la van a poder escuchar el programa completito en radio, como ahora en vivo, en repeticiones y en YouTube. Por favor, síguenos. Aquí estamos con ustedes. Señores, buenas noches. Gracias. Gracias, Juan Carlos González Íñigo. Gracias, JJ. Gracias, Edmond. El miércoles aquí estaremos. Hay tema, hay tema, hay tema. Y gracias por escucharnos, Juan Carlos. Hay muchas otras cosas que platicar. Adiós. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.